Bienvenidas a Creaciones Jano, te invito a realizar este girasol. Hoy te voy a enseñar a pintar este girasol, te voy a enseñar a poder difuminarlo, a poder hacerle este efecto en un simple pedazo de foamy. Así es que quédate conmigo hasta el final, te invito a suscribirte si no lo has hecho, visita el canal, hay más ideas, más proyectos para toda ocasión, así es que te invito a visitarlo. Y a quedarte conmigo si es de tu agrado. Esta va a ser una pluma, pero este girasol lo puedes utilizar para un cuadro o para algún recuerdo, así es que en esta ocasión es este bolígrafo, quédate conmigo y comenzamos. Como te mencioné vamos a utilizar un cuadro amarillo de 15 y medio por 13 aproximadamente, es más o menos el tamaño del que nos va a quedar nuestro girasol. Así es que cortamos este cuadro y este molde lo vas a encontrar posteriormente aquí abajo en la descripción para que tú lo puedas transferir. Entonces lo vamos a marcar de esta manera por todo el contorno para posteriormente comenzar a difuminarlo. Así es que con mucha paciencia lo transfieres con un lápiz o con un bolígrafo de tinta amarilla para que no se ensucie tu proyecto. Vamos a trazar ahora lo que es cada pétalo, le vamos a dar forma a nuestro girasol. Le vamos a hacer las enervaduras que lleva dentro y en cada uno de los pétalos. Así es que igual de la misma manera puedes observar como cada uno de los pétalos tiene un efecto diferente o una visión diferente. Así es que uno va hacia un lado, el otro hacia el otro. Esto pues para que se vea un poco más real al momento de que lo estamos pintando. Así es que observa como está el girasol y posteriormente lo empezamos a pintar. Bueno, yo te voy a invitar a utilizar este tono de pintura, es terracota. Es esta marca de pintura. Bueno, yo en realidad no utilizo una marca en específico. Aunque esta que es americana es muy buena para difuminar en tela sobre todo. Pero bueno, puedes utilizar Politec o alguna otra que tú tengas en casa y que sea fácil de adquirir. Porque esta es un poco complicada de adquirirla. Entonces puedes utilizar la Politec, que esa la venden en cualquier mercería o papelería. Y nos da el mismo efecto siempre y cuando tú puedas hacer estos trazos. Así es que vamos a colocar un poco de pintura en la punta del pincel. Es ligeramente porque la pintura pigmenta bastante, bastante bien. Así es que vamos a dar primero por todo el contorno de nuestro girasol que ya previamente marcaste con un gis o con un lápiz o bien bolígrafo del tono naranja o amarillo. Ahora que ya existen tantos tonos de bolígrafos de colores puedes hacer, echar mano de estos. Así es que lo colocas por todo el contorno, como te mencionabas. Y vamos dando una pequeña sombra al final de cada trazo. Esto se hace con el pincel húmedo. Entonces vamos dándole un poquito, un poquito y luego lo vamos así como barriendo. Y le vamos dando este efecto. Nos queda al principio un poco delineado y un poquito de sombra o difuminado en la parte interna del pétalo. Así es que no desesperes y hazlo con mucha paciencia. Pues mira, de alguna manera esto ya va tomando un poco más de forma. Hay un video, un short que por ahí dejé, si tienes la habilidad de poder observar y desarrollar las manualidades, pues te invito a verlo. Pero bien, para quienes aprendemos un poquito más lento, pues entonces te dejo este video. Este tutorial es un poco el paso a paso y pues lo puedes ver tantas veces quieras. Recuerda que todas mis manualidades y todos los proyectos son completamente gratis. Así es que, pues te invito a visitar el canal de Creaciones Hanes. Y este es como nos va quedando nuestro girasol. Ya queda esta sombra y este delineado. Va tomando un poco más de forma, de color. Así es que, pues te invito a realizarlo. Te invito a suscribirte, no lo olvides. Esta técnica, pues en realidad es muy sencilla y muy básica. En realidad no tienes que ser profesional. Solo puedes ver el video con detenimiento y lograr hacerlo. Así es que, date un tiempo, atrévete a hacer tus propios proyectos. Y de esta manera, mira, va tomando forma. Esto que vamos a poner ahora es la parte del centro. Entonces, con un pin de ser liner delgado, vamos a marcar estas pequeñas enervaduras que lleva el centro de nuestro girasol. También puedes hacer uno hacia adentro, uno hacia afuera. Ir jugando con los trazos de manera que a ti te guste, como se ve tu proyecto. Yo te invito a que lo puedas elaborar, realizar, incluso regalar. Lo puedes hacer como un detalle y la verdad es que es un regalo muy bonito porque, pues es para alguien que tú aprecies demasiado. Entonces, algo que sea pintado por ti, pues es genial. Así es, quédate a la tarea de realizarlo. Y le vamos dando un poco también de sombra. Ahora bien, vamos a utilizar este tono de pintura. Es como el color cocre, pero tiene un poco de brillo. Esta pintura es metalizada. Entonces, al momento de nosotros colocarla, queda como si fuera un poco de brillo. Hace un efecto claro en nuestro proyecto, pues totalmente diferente. Entonces, lo puedes hacer de esta manera y con esta pintura. Te repito, es el color cocre y es en tono metalizado. Tiene unos pequeños, unos ligeros brillos que quedan muy bonitos ya que seca el proyecto, que se ve muy padre. Entonces, en esta ocasión yo voy a darle dos manos para que quede completamente café o el tono de la pintura, que es ocre. Y le vamos a dar dos manos. Así es que dejamos que seque y posteriormente volvemos a aplicar. Bien, vamos con la segunda mano y hacemos un poquito más rápido. Y como observarás, pues se ve un poco más oscuro este tono de pintura. Así es que yo espero que en la cámara se perciba. No importa que en la parte de abajo se nos haya salido un poco la pintura, porque posteriormente vamos a recortar nuestro girasol. Este la verdad es que queda muy bonito y este es el tono, mira. Ahora vamos a utilizar un tono amarillo para darle un poco más de profundidad, o no profundidad, no de luz a nuestro proyecto. Estamos dando este pequeño tono de amarillo. Es un poquito más claro que el tono de foamy que utilizamos. Y esto, como observas, yo espero que se perciba en la cámara, pues le está dando un poco más de luz. Entonces, esto también lo podemos hacer con un tono blanco, pero esta vez yo decidí hacerlo con amarillo. Pero tú tomas también la elección de poder hacer tu proyecto como te agrade. Y le vamos dando, mira, amarillo y ya se nota la luz. Vamos a dar unos pequeños toques con tono blanco para que observes también cómo queda. Entonces, esto es cuestión de gusto. Pero queda muy bonito. Atrévete a jugar con las pinturas también. Todo esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con el pincel húmedo. No es mojado, es húmedo. Lo humedeces en un recipiente con agua limpia y lo secas con un paño. Entonces, para poder hacer este efecto. Ahora vamos a ponerle un poquito de blanco para darle esa profundidad también a nuestro girasol. Entonces, se nota aquí que hay un poco de luz. Mira, y va tomando un poco más de forma. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí abajo. Igual, con un liner y con pintura blanca. En realidad, estos terminados puedes hacerlos tan bien como a ti te agrade. En este caso, yo le voy a poner esto blanco para que se note la división entre lo que pintamos en tono ocre y los pétalos de nuestro girasol. Así es que vamos dando este efecto. Quédate conmigo. No te desanimes en hacer tus proyectos. A veces pensamos que es complicado, pero no. Vamos a recortar. Así es que con todo el contorno. Repito, hace un momento no importaba que te salieras de los pétalos o de donde habías marcado. Porque al final de cuentas, pues, lo íbamos a recortar. Entonces, nos está quedando así y posteriormente también puedes utilizarlo para algún cuadro en casa o para alguna decoración de una carpeta, de un cuaderno. Entonces, puedes darle muchas funciones a este girasol. Muchos usos para adornar la cocina. Y, no sé, ustedes deben de también poner a volar su imaginación. Y, pues, igual y ayudarnos a compartirlo. Si ustedes tienen alguna idea, pues, me gustaría que nos las mostraran. Y así queda de hermoso nuestro girasol. Gracias por haber llegado conmigo hasta el final. Espero que te haya gustado. Visita los demás tutoriales que se encuentran en la página. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Si ya te suscribiste, gracias por ser parte de Creaciones Cajano. Nos vemos en el próximo proyecto. Hasta pronto.